El tamarino león de cabeza dorada es endémico de Brasil, más puntualmente del estado de Bahía y se encuentra en grave peligro. Son arborícolas y de hábitos diurnos. Sus uñas en forma de garra les permite agarrarse a los troncos y desplazarse de un árbol a otro. Esta especie forma grupos por territorio que constan de una hembra dominante y por lo general entre 3 y 7 miembros más. La reproducción ocurre entre septiembre y febrero y suelen tener dos crías luego de aproximadamente 140 días de gestación. La expectativa de vida de estos hermosos animales es de entre 10 y 15 años.